Buenas tardes a todos, espero os haya gustado la nueva camiseta que llevo. Bueno, soy Jorge Escotado, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Universidad San Buenaventura de Cali por haberme permitido participar en este congreso. También quiero agradecer a la profesora Caterina Flores que haya procurado que se haga este homenaje a mi padre y que yo intervenga al final, aunque sea poco tiempo. Muchísimas gracias, Caterina. Y bueno, también gracias por último a Antonini, que es un viejo conocido, que ha estado en casa de mi padre y bueno, hemos tenido tiempo para departir algunas veces, también con Luis Espinoza, que es uno de los discípulos más aventajados de Antonio Escotado. Y Antonini me ha pedido que os cuente cómo fue el tránsito en el pensamiento de mi padre de filósofo a economista. Bueno, esas son palabras muy gruesas. Digamos, ¿cómo influyó la escuela austríaca en el pensamiento de mi padre? Bueno, pues de los enemigos del comercio no puedo decir nada. Obviamente aquí están las 1.800 páginas para todo aquel valiente que se quiera enfrentar con ellas. Es una maravilla. No lo digo porque sea su hijo, sino que creo que es una obra que va a ser muy difícil que se supere a lo largo de la historia porque nadie ha documentado el origen y el desarrollo del movimiento comunista de una manera tan prolija y con ese nivel de erudición, yendo a las fuentes primarias en todo momento y bueno, detectando que el mismo fenómeno se va repitiendo en la historia, aunque tiene distintas nomenclaturas. Digamos que el comunismo no es algo que se invente Marx. Marx puede inventar la palabra, pero el comunismo se iba practicando mucho tiempo. Bueno, no voy a adelantar lo que viene en la obra. Lo que sí que me voy a centrar un poco es en lo que me ha pedido Antonini, que es la escuela austríaca. Vale, pues puedo comentaros sin miedo a equivocarme, que fue en una playa de Koh Samui, una isla tailandesa en el sudeste asiático, durante el año sabático que pasó allí mi padre y que luego daría como fruto el libro 60 semanas en el trópico. Fue en esa playa de Koh Samui, junto a un plato de crushing nuts, porque mi padre adoraba los crushing nuts, y con los libros, los tomos de principios de economía política de Karl Menger en la mesa, con los crushing nuts, con el mar de fondo, cuando mi padre experimentó ese latigazo que el pensamiento de Karl Menger supuso para su desarrollo intelectual. Bien, mi padre subrayó con especial fuerza aquel renglón que decía que en toda transacción económica, en toda transacción comercial, pacífica y voluntaria, las dos partes tienen la sensación de que ganan. Las dos partes han ganado. Si lo pensamos, parece una idea simple, pero no es nada simple, es bastante compleja. Pensemos en ese carnicero que antes de abrir la tienda prepara una pieza de carne con especial mimo, porque se le va a poner mala dentro de dos días, no tiene muy buen aspecto, pero bueno, con unos retoques cosméticos, cambiándola de lugar, quitándole la primera parte, ese trozo de carne de repente se ha convertido en algo muy apetecible. Bien, pasa un rato, entra un cliente, mira el mostrador y ¿sabéis qué trozo de carne es coger? Curiosamente el trato de carne que ha preparado el carnicero con tanto cuidado. Muy bien, ¿y qué es lo que piensa el consumidor? Piensa que se está llevando el mejor trozo de carne de los que hay a la venta o al menos el más apetecible. Muy bien, bien, ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido? Los dos han ganado. Esto, esto lo anunció Karl Mayer y esto influyó de manera palmaria en el pensamiento de mi padre. Allí, en esa playa de Corsamuni. Antonini, ¿a quién no lo sabías? Bueno, esto que estamos hablando de que las dos partes ganan es, en el siglo XXI lo llamamos win-win, o sea, no es algo nada complejo, lo tenemos muy asumido, que las dos partes ganan en las transacciones económicas. Bueno, aparte de revelar esta pequeña intrahistoria de cómo Menger entra en la cabeza de mi papito, mi querido papá, al que tanto echamos de menos, otro aspecto importante de la escuela austriaca que él me comentó varias veces, y no solo a mí, sino también alguna intervención televisiva que se puede ver en su canal de YouTube, es el tema de la teoría de precios. Vale, la teoría de precios clásica, la defendida por Smith, David Ricardo, Karl Marx, y luego Buharin, en el ABC del comunismo, esta teoría de precios establecía que el valor de una cosa está formado por las horas de trabajo que se han invertido en ellas, en el, perdón, el coste de las materias primas, y luego la plusvalía que pueda meter ahí el empresario, ¿no? Muy bien, pues no hay nada más equivocado que esto. Realmente, si lo pensamos, la escuela austriaca aquí supuso un verdadero desengaño de la teoría clásica del valor de precios y la teoría de la utilidad marginal, ¿vale? Que aquí es donde entra la escuela austriaca con muchísima fuerza e influye en el pensamiento de mi padre. A ver, ¿vale lo mismo la primera botella de agua en el desierto que la botella número 24? La verdad es que si lo pensamos, a lo mejor la primera botella de agua nos salva la vida, pero la botella 24 a lo mejor hace que nuestra mochila sea muy cargada y no lleguemos a nuestro destino. O sea, lo que nos salva nos mata. Depende del uso que le demos y de la utilidad que tenga y de cuánto me costaría a mí renunciar a ese bien. Eso es la utilidad marginal. La utilidad marginal significa que no es lo mismo el primer televisor que el televisor 25 para una persona. Sí, puede haber costado lo mismo producirlo, fabricarlo, pero yo estoy dispuesto a pagar mucho más por el primero que por el 26. Bueno, vale. Pasando de este ejemplo, luego me gustaría poner otro ejemplo, que creo que este sí que es de autoría de mi padre, que es la teoría de la caseta del perro. Ahí lo dejó. La teoría de la caseta del perro dice que yo voy a pintar la caseta del perro e invierto cinco horas. Yo no soy pintor, no tengo ni idea, pero bueno, si me lo propongo con ahínco, yo creo que puedo llegar a pintar la caseta del perro. Tardo cinco horas. Muy bien. Después viene un señor que tarda una hora. Pero es que además, ese señor, aparte de tardar menos, pinta de otra manera, un poquito diferente, y en su carne y identidad pone que se llama Pablo Picasso. Muy bien, pues, ¿os podéis creer que la caseta del perro que ha pintado Pablo Picasso, en la cual ha invertido una hora, y en la cual además se ha salido de los cánones habituales, porque el techo era rojo y las paredes blancas, pero a él le ha dado por cambiar los colores. Bueno, pues ¿os podéis creer que la caseta del perro pintado por Picasso, en la cual ha invertido una quinta parte del tiempo que yo he invertido, y en la cual además se ha desviado de la teoría clásica de cómo pintar una caseta, vale muchísimo más. La caseta del perro de Picasso vale muchísimo más que la mía. ¿Por qué? Porque la escuela austriaca nos enseñó, y también le enseñó a mi padre, que el precio de una cosa no son las horas invertidas en él, ni el coste de las materias primas, sino que algo fundamental es el valor subjetivo que tiene cada bien. Entonces la caseta de Picasso vale más, pero no es que valga el doble, el triple, es que valen mil veces más. Entonces, esto, estas dos ideas, la utilidad marginal, el valor subjetivo de los bienes, pues son dos ideas de la escuela austriaca que le influyeron de manera decisiva. Y bueno, este ha sido mi granito de arena, mi contribución a este congreso, y de verdad, gracias, gracias a toda la audiencia, todos los que estáis ahí, por leer a mi padre, por querer a mi padre y por ayudarme en la tarea de difundir su pensamiento de manera global, que es lo que pienso invertir en mis próximos años de vida. Muchísimas gracias.